Así es, Paco, vamos a una noticia de última hora. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas Charlie Hebdo, esta famosa revista, empezó a publicar nuevamente sus caricaturas con temas musulmanes y que decían que esto podía tener graves consecuencias? Bueno, pues mire, esto que está viendo en sus pantallas son imágenes en vivo desde París, Francia, donde hace unos momentos se reportó un ataque con un arma blanca en la antigua sede de la revista satírica Charlie Hebdo. Las autoridades locales reportan cuatro personas heridas, dos de ellas en estado grave. También se reporta una persona detenida y se investiga si se trata de un atentado terrorista. Habrá que ver, muchos grupos se habían manifestado en contra de que la revista retomara este tipo de sátiras a través de las caricaturas, pero también estaba el tema de la libertad de expresión. Le vamos a mantener al tanto, Paco, porque, bueno, pues es una situación que desafortunadamente hace unos años le costó la vida a un par de trabajadores de esta revista, porque ahí sí llegó una persona armada. En esta ocasión se trata de una persona con cuchillo. Está en la periferia, todavía no sabemos si fue por una causa relacionada con la revista, pero lamentable. Oye, Miquel, Quique, además de todo hay que recordar este ataque del 7 de enero del 2015, ahí en la parte del atrio de Notre-Dame, en donde una persona con un martillo trató de atacar a uno de los policías que estaban ahí brindando seguridad en las inmediaciones de esta, pues, por supuesto, emblemática catedral parisina que hoy en día está cerrada, los visitantes después del incendio que conmovió al mundo entero. Y también en ese momento, ese mismo ataque en donde, pues, esta persona fue abatida, todavía llegó al hospital, también se investigó como un atentado terrorista. Así es, Paco. Y, bueno, en este momento, las imágenes que les estamos mostrando, hoy, me ventas, la policía está tratando de acordonar la zona y también hay muchas personas, autoridades, por lo que se puede ver, están tratando de ver qué fue lo que sucedió, si se dio un atentado en contra de la libertad de expresión o fue un hecho aislado. Pero, como bien dices, Paco, no solo en el 2015, sino tenemos ya varios puntos en París en donde el terrorismo ha estado presente y no de personas que vengan del extranjero, sino musulmanes de segunda, tercera generación que ya han estado fraguando muchísimas cosas. Recordemos lo que pasó en aquel centro nocturno también en París. Así es, por supuesto. Hay que estar con mucho cuidado de que también hay que recordar que el mismo semanario, hace un par de semanas, Charlie Hebdo, volvió a publicar las caricaturas que eran referentes al Mahoma, precisamente al profeta Mahoma, y otra vez se volvieron a encender los ánimos de los musulmanes al respecto de esto, que para ellos es intocable. Exactamente. Ojalá y la libertad de expresión no se vea dañada, pero, bueno, hay que tener mucho cuidado porque en este caso son la vida de muchos trabajadores en esta revista. Muy bien, gracias, mi Quique. A ti, Paco, y bueno, también te cuento que en Estados Unidos por segundo día se realizó el homenaje de cuerpo presente a la juez Ruth Wader Ginsburg afuera de la Corte Suprema. El ataúd de la juez, quien falleció el pasado viernes, será llevado hoy al Capitolio para un homenaje. Sus restos serán enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington. Cientos de personas acudieron para despedir a la juez que estuvo 27 años en la Corte Suprema. Y el presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron abucheados por la multitud justo cuando acudieron a la sede de la Corte Suprema de Estados Unidos para rendir honores a la jueza Ruth Wader Ginsburg. Portando cubrebocas, Trump se colocó junto con la primera dama detrás del féretro donde guardaron silencio y bajaron la cabeza en respeto a la exjueza. ¡Vamos! 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 Y aunque un grupo de personas abuchaba a la pareja presidencial al pie de las escalinatas de la Corte rechazando su presencia, esto fue lo que dijo Donald Trump. Bueno, pienso que fue solo plática política. Apenas podíamos escucharlos desde donde estábamos. Alguien dijo que había algunos gritos, estaban justo al lado de los medios, pero en realidad apenas pudimos escuchar algo. Recordemos que con la muerte de la juez se tiene que poner a otra persona y en este caso Trump quiere imponer a un juez de corte conservador, lo que dejaría en una posición de seis jueces, siete jueces conservadores y tres demócratas. Entonces, a meses en donde se está disputando la elección este 3 de noviembre, pues dejaría las cosas mal. Y por otra parte, a Trump también le está lloviendo porque su sobrina Mary Trump demandó al mandatario estadounidense acusándolo de negarle decenas de millones de dólares de una herencia junto con otros miembros de la familia. La acción presentada en una corte estatal de Nueva York en Manhattan acusa de fraude y conspiración a Donald Trump y a dos de sus hermanos. El líder republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo que habrá una transición ordenada tras la elección presidencial del 3 de noviembre. Esto un día después de que el mandatario Donald Trump declinó comprometerse a un traspaso de poder pacífico. Así lo dijo a través de Twitter, reiterando que no habrá problemas en la transición como cuando hace unos años, en 1792. En otra información, el gobierno británico anunció un plan para pagar parte de los salarios de los trabajadores de las empresas durante seis meses. Esto para mitigar el impacto de las nuevas restricciones por la pandemia de COVID-19. Agregó que extendería la ayuda para los pagos de los préstamos a las empresas y retrasaría el fin de un recorte de impuestos para el sector de la hotelería que se ha visto gravemente afectado por las restricciones sanitarias de la pandemia. Y mire, escuche esto, California va a prohibir la venta de nuevos vehículos de pasajeros con motor a gasolina para el 2035. De acuerdo con el gobernador Gavin Newsom, es una medida que reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero en un 35% en el estado más poblado de Estados Unidos. Su plan no va a prohibir que las personas que posean automóviles de gasolina los vendan o sigan utilizándolos para el mercado, pero pondría fin a la venta de todos los vehículos nuevos con motor a gasolina. ¿Qué le parece?